¡Hey! Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos a Japón sin Cortes, el único videoblog sobre Japón que va a explicar a fondo el grado en estudios de Asia Oriental con el que triunfarás en la vida. Si no me crees, fíjate en mi trayectoria y mira dónde estoy ahora. Encerrado en mi habitación. No, no, no. Hoy poca broma porque el tema es serio. Y es que tras el vídeo de mi graduación muchos de vosotros habéis preguntado por mi carrera. Y como veo bastante interés en ella pues he decidido hacer este vídeo explicativo en el que veremos en qué universidades se imparte, qué contenidos contiene, pecas con las que estudiar en el extranjero, salidas laborales, etc, etc, etc. Una de las mayores preocupaciones de los que me habéis preguntado sobre el grado en estudios de Asia Oriental es el nivel de idiomas necesario para poder ser admitido. Realmente no es necesario tener ningún nivel de japonés, chino o coreano, ya que en el grado se estudiarán desde cero. Aunque recomiendo haber estudiado algo antes para que el aprendizaje durante el curso sea más fluido. Lo que sí recomiendo obligatoriamente es tener un nivel medio o alto de inglés. Y es que si entras en esta carrera te vas a hartar a leer textos en inglés, ya que en castellano la bibliografía es bastante limitada. Leer tanto en castellano como en inglés va a ser una de las tareas más comunes en esta carrera. Aunque creo que esto es común para todos los universitarios. La acumulación de apuntes y contenidos para estudiar es también, ¿cómo decirlo? Contundente. Además piensa también en los trabajos de investigación y análisis que vas a tener que hacer para algunas asignaturas. Incluso algunas de ellas se evalúan solo con trabajos. ¡Eso es! No hay exámenes. Y por eso recomiendo trabajar en casa un poquito cada día. Y así evitar que el estudio y los trabajos se acumulen. Pero todos sabemos que al final terminamos estudiando una semana antes. Y ahora la pregunta del millo. ¿Hay que saber matemáticas? Definitivamente no. Aunque en el grado de Sevilla y Málaga tenemos una asignatura sobre finanzas. En la que tuvimos que hacer algunas operaciones para comprobar la solvencia, la liquidez de algunas empresas asiáticas para un trabajo de clase. Pero tranquilos, son operaciones muy sencillas y no tienen nada de dificultad. Los estudios asiáticos están cobrando mucha importancia en España. Y podemos cursar este grado en casi todas las universidades más importantes. Sin embargo, hay que tener cuidado a la hora de matricularnos. Ya que no todas las universidades ofrecen las mismas asignaturas. La más especial es la Universidad Autónoma de Madrid con su grado en estudios de Asia y África. Exacto. Los estudios africanos y asiáticos están mezclados en un mismo grado. Y es ya el alumno el que tiene que elegir unas asignaturas u otras. En Madrid, este grado está muy orientado a la literatura e incluso al estudio del español. Y si lo comparamos con el grado impartido en Málaga o Sevilla, contiene menos asignaturas relacionadas con economía, finanzas, comercio y filosofía. También tengo que decir que este grado en Sevilla y Málaga es conjunto. Por lo que las asignaturas son prácticamente las mismas. Aunque en Sevilla se imparte el chino y el japonés como asignaturas. Mientras que en el grado de Málaga solo se estudia el coreano. Cuidado. Así que si lo que querías era estudiar japonés o chino, pues te quedas sin playa. Bastante similar es el contenido de la Universidad Autónoma de Barcelona. Aunque también en Barcelona tenemos la posibilidad de cursar este grado en la Universidad Oberta de Cataluña. A distancia, eso sí. Y también en la Universidad Pompeu Fabra. Como novedad de este año se nos une la Universidad de Salamanca. En la que se incorpora el grado en estudios de Asia Oriental en septiembre de este año. Y por suerte en Salamanca ya es posible estudiar los tres idiomas. Chino, japonés y coreano. Aunque en el resto de asignaturas tiene bastantes similitudes con el grado impartido en Madrid. Ya que ese estudia mucha lengua y literatura. De hecho, el tercer y cuarto año son prácticamente dedicados a los idiomas y a la literatura. Vamos a conocer un poco más a fondo qué asignaturas nos vamos a encontrar en el grado en estudios de Asia Oriental. Independientemente de dónde estudiamos este grado nos vamos a encontrar con un contenido multidisciplinar. Esto quiere decir que la carrera no está enfocada a un contenido en particular. Sino que tendremos desde asignaturas relacionadas con la geografía e historia hasta asignaturas de economía y comercio. En mi caso cursé el grado en Sevilla, por lo que no puedo hablar sobre el resto de universidades. Pero mirando en internet sus planes de estudio no veo grandes diferencias entre ellos. Sí, es cierto que en algunas universidades el grado se enfoca más hacia la literatura. Mientras que en el grado de Sevilla y Málaga se estudia más sobre historia, filosofía y pensamiento contemporáneo y antiguo. Sin embargo, sí que nos encontraremos asignaturas comunes para todas las universidades donde se imparte el grado de estudio de Asia Oriental. Donde nos encontraremos asignaturas como cultura, turismo o arte y estética. Al haber contenido tan variado, la carrera no se hace para nada monótona. Eso sí, como parte negativa, al tratar tantos temas no da tiempo a estudiar ninguno en profundidad. Por lo que recomiendo ampliar conocimientos buscando bibliografía de manera externa. En mi caso, eché de menos asignaturas de comunicación intercultural. Aunque por suerte, cursé este tipo de asignaturas cuando estuve un año de intercambio en una universidad japonesa. Y es que precisamente ahora quiero hablaros sobre las becas para estudiar en Asia. Creo que no podríamos entender una carrera sobre estudios asiáticos si no tuviéramos oportunidades para estudiar en China, Corea o Japón. Quizá sea esta parte del vídeo la que más os guste escuchar a los que realmente estáis interesados en estudiar en Japón. Aquellos que persigáis este sueño, estáis de suerte ya que contamos con bastantes becas de movilidad. Con las que estudiar durante 6 meses o un año en una universidad japonesa. No todas las universidades de España en las que se imparte este grado tienen los mismos convenios con las mismas universidades japonesas, chinas o coreanas. Pero sí que debo decir que para el caso de Japón, la mayoría de estas universidades se encuentran en Tokio y alrededores. Otro dato positivo es que los estudiantes del grado en estudios de Asia Oriental tenemos prioridad sobre el resto de carreras. Por ejemplo, arquitectura. A la hora de ser aceptados para estudiar en universidades japonesas. Aunque también tengo que avisar de que no todos los compis de clase vais a poder ir ya que son plazas limitadas. Así que os animo a estudiar a todos al máximo desde el día 1. ¡Mucha suerte a todos! Y tras 4 años estudiando sobre Asia, ¿qué nos toca? Siendo positivos, buscar trabajo o continuar con nuestra formación. Repito que nos encontramos ante una carrera multidisciplinar. Por lo que podemos encontrar trabajos relacionados con la promoción de la cultura asiática en España, dedicarnos a la docencia ya sea enseñando idiomas o en nuestro propio grado. También podemos desarrollarnos profesionalmente en ámbitos como las relaciones internacionales, el comercio o la mediación, en la embajada. También podemos dedicarnos al turismo y al sector de la hostelería, ya que como sabéis el turismo asiático está creciendo notablemente en España. Por ejemplo, se están creando hoteles exclusivos para turistas chinos que podrían requerirnos a nosotros. Sin embargo, al haber hecho un grado que no está enfocado al 100% en ninguno de estos sectores, recomiendo continuar con nuestra formación a través de másters o estudios de posgrado. Esto nos ayudará a tener una formación más específica en el sector para el que queremos desarrollarnos, profesionalmente, de cara al futuro. Hoy en día casi que es obligatorio terminar un máster. Aunque si podemos encontrar un trabajo simplemente estando graduados, pues mejor que mejor. Si realmente te gusta aprender sobre Asia, este grado te encantará. Aprovechad bien el tiempo y dadle duro. Si crees que este vídeo puede resolver las dudas de aquellos que estén pensando en estudiar el grado en estudios de Asia Oriental, no dudes en compartirlo. Si te ha gustado, dale al pulgarazo para arriba. Y si quieres preguntar dudas más específicas, puedes hacerlo aquí abajo en los comentarios, o en Twitter mencionándome en arroba necollitablog. Y que nos vemos en el siguiente vídeo y yo.